A finales de agosto se sembraron 107 jardineras centrales en el tramo de ampliación entre San Ciro el General y Palmares. Se colocaron unas cajas en el boulevard central donde se sembraron 3.000 plantas ixoras, pero pocos días después algunas de estas plantas ya no existen. Estas imágenes las captamos por el sector de Sagrada Familia donde ahora solo quedó la tierra. Esto es parte de un proyecto del Departamento de Embellecimiento de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Las empresas interesadas pueden sumarse a la iniciativa de Adopte una Carretera como el fin de darles mantenimiento a los tramos. Procurando tener ambientes más sanos para todos los usuarios de la vida, la dirección de embellecimiento a través de su programa de Adopte una Carretera. Lleva trabajando en Pérez de León tres años ya y para este invierno estamos con las 107 jardineras centrales que van desde el centro de Pérez de León a Palmares. Son aproximadamente unas 3.000 plantas de ixoras que se van a meter al centro para continuar el trabajo que se hizo el año pasado en el boulevard y frente a la parada de Musoc en el centro de Pérez de León. Queremos instar a las empresas privadas e instituciones públicas a unirse a nuestro programa de Adopte una Carretera para así entre todos construir un mejor lugar con fines de embellecimiento, de mejor ambiente y promover lugares más sanos para todos los usuarios. Cabe indicar que este proyecto se concreta como parte de la iniciativa de embellecimiento de la ciudad generaleña de la Cámara de Comercio y la Municipalidad de Pérez de León. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!